Y nos vamos a Cali Cali, luz de un nuevo cielo Cali, panchaquero Cali, luz de un nuevo cielo Que romántica luna, el lucero que es pleno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero El kilquero que canta, cuando usted se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, panchaquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, panchaquero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero que los días que dejo No dure en mi ausencia, sabe bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mis montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo, que todo el mundo te vive Que todo, 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 que todo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!